Y quiero contarles que tienen que estar muy pendientes si quieren llevarse invitaciones para nuestro Al Natural Conventino, que será el próximo jueves 4 de mayo, conectados con Vibra, para ver quiénes nos van a acompañar en este Al Natural Conventino. Yo tenía una conocida, y entonces les voy a contar que yo decía, esto es lo que me parece a mí lo más pailas, entonces ella tenía una relación, duró como 15 años casada, tenía una hija, y ella se separó, y entonces ella entró en un debate con el man, porque ni el man quería dejar el apartamento que estaban pagando, ni ella lo quería dejar, entonces era como, no deme mi parte, y usted se queda acá, no deme mi parte, Y estaban en ese debate que nos habían puesto de acuerdo, y la decisión, que aunque parecía sabia, terminó siendo tortuosa, fue que dijeron es que, pues usted no se va, yo no me voy, cada uno se quedó viviendo en un cuarto del apartamento, y duraron en eso dos años, y yo le decía a ella, bueno realmente yo no me hablaba mucho, pero cuando escuchaba que hablaba con la persona que era, yo decía, ¿cómo puede durar dos años en esta tortura? Y yo digo, esas separaciones, o esos divorcios por partes, a mí me parece que son el peor negocio, o sea, una vez... Sí, pero ¿qué hace uno? Yo conocí una pareja parecida a David, que llevaban también casi un año ahí, ya en el proceso de separación, pero era porque realmente no tenían para dónde irse. Claro, porque si el otro le paga esa parte, entonces el otro donde vive, volvió a vivir en arriendo, se queda en un apartamento... Sí, pero bueno, son ciencias muy particulares, pero sacrificar uno literal la vida por esa condición, yo la verdad no creo, Maxito, que no existiera un plan B. Oye, pollito, uno dice, pues venda y ya, como si nada de rápido, pero también hay muchas personas que se han equivocado, que por el afán regalan ese apartamento, ahí están las inversiones de su vida, o sea, no es como tan, bueno, vendamos mañana y ya. Yo me acuerdo de una pareja que regaló literal una casa por salir del tema, y entiendo que es fácil decirlo, pero ya después, con lo que cada uno hubiera podido comprarse un apartamento pequeño, pues la embarraron porque lo regalaron del salgamos ya de esto, entonces tampoco. No, pues que se parece un poco, o sea, yo lo entiendo desde el punto de vista que tú dices financiero, el de Maxito, si en su momento no hay otra posibilidad, pero uno fregarse la vida, o sea, yo siento que, por ejemplo, si uno dura en ese dilema seis meses para tomar una decisión, puede tener la razón, pero si uno lleva dos años y dice que no ha encontrado una solución, es porque algo le quedó gustando, o sea, si algo termina disfrutando de la situación, porque dos años para uno encontrar una solución, me parece que no, o sea, no es. Y pagando motel otra vez, que pelle. Claro. Desde muy temprano hablándote directo al corazón. Pero David, ¿a dónde íbamos a llegar? ¿A dónde? Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano, y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Madrugando, marcarle al Instituto Milford a las seis y cincuenta y cinco, para que nos comparta la investigación que tiene para este martes. ¡Aló! ¡Aló, Maxito! ¿David? Maxito, ¿cómo es usted? ¡David! Muy bien, muy bien. ¡Nathalie Gavanzo! ¡Hola, bebé! ¿Qué nota? ¡Oh, qué nota! ¿Y Karencita Vinasco? ¡Hola, cómo está! ¡Karencita, qué bien! ¡Hola! ¿Y Cristian? Señor, sí, señor. ¡Ahí está! ¡Qué bien está todo el elenco! Parece que esta llamada, efectivamente, es para el estudio del Instituto Milford. ¡Correcto, caballeros! Este tono elegante y noticioso es porque Chris está en New York. ¡Ah! ¡New York! ¡En New York! Chris está en New York. ¡Cara, cara con Mariala del Barrio! ¡Cara, cara con Mariala del Barrio! ¡Cara, cara con Mariala del Barrio! Chris, quiero que sepa que Thalía es de las mías. Es de las mías. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, Thalía. Thalía también es de las mías. Thalía es una nota. Sobre todo cuando dice, ¿me oyen? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Ese video me enamoró de Thalía. ¡Ay! Usted ya arranca la entrevista, sí. Thalía, ¿me oyes? ¿Thalía, me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Así, así arranca. O puede ir en el estado de Thalía, porque New York es legal. Legal. Puede ir en ese mismo estado para que... ¡Maxito! La investigación. ¡T-Max, tú! ¡Qué chimba más! ¡Muchachos! ¡Trixtas! ¡Ven! ¡Qué chimba más! Eso, eso, eso. La investigación, por favor. Ya está listo el Bademekun. Por favor, palabras clave en este mismo tono. Hoy, por favor. Palabras clave. Mucho hijueto. ¡Mucho hijueto! ¡Mucho! ¿Mi amiga sigue por ahí? Por ahí sigue mi amiga. No, no. ¡Qué pecado ella, sí! ¡Qué pecado! ¡Qué expresas sus emociones! No. No, no. ¡Hagan hoy catarsis como ella! Eso, sí. Eso. Hagan catarsis con ese ex esposo fastidioso y bobalicón. Aquí. Catarsis. ¿Alguna otra palabrita? No, ya no dijo fastidioso y bobalicón. No, no. Dijo eso carecita, pero en combo. No, no, no. ¿Pero cuál de las tres es más ofensiva? La grande que ya dijo, fastidioso o bobalicón. Es que bobalicón. ¿Qué es bobalicón? ¿Bobalicón? Como bobazo, ¿no? Bobo, bombe, bobo. Eso. Bobo, bombe, bobo. Pues bobalicón suena más agresivo, ¿no? ¡Bobalicón! ¡Bobalicón! ¿Qué suena más agresivo, bobalicón? ¡Qué hijo de tantas! Y si hablamos con los reggaetoneros y con Karol G para que sus canciones introduzcan bobalicón y dejen de las de siempre. Bobalicón, excesivamente ingenuo. ¡Bobalicón! 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 Aquí ya salió el título del estudio. Ah, no. Entonces yo soy bobalicón, ¿no? ¡Bobalicón! Aquí salió ya el título para el estudio de hoy es... ¡Prepárense! ¡Prepárense! No, no. ¡Prepárense! 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 Bien, estas son señales de que el matri no va a durar. O sea, ¡prepárense para el divorcio! ¡Dios mío! Porque cada vez que digo divorcio, truena, ¿no es? ¡Qué raro! ¡Prepárense para el divorcio! ¡Vamos con un extra y damos inicio a este estudio! Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es... ¡Vibra en las mañanas! De volvemos con el Instituto Milford, que me parece interesante esta investigación que ha traído hoy. ¿Cómo es que dice la investigación, Maxito? Claro, el título de la investigación que iniciaremos ya mismo, atención para los que están pendientes de un poquitín, son señales de que el matri no va a durar. ¡Señales del divorcio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Señor de los números, por favor! ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! Increíble cómo vienen a mí toda esta sabiduría, señal de que se va a divorciar. Se conocieron en las pasadas vacaciones de Semana Santa. Y ya se están casando. ¡Ya! ¡Ay, eso no va a durar! ¡Ya! Lleva un año. ¡Un amor de verano! ¡Un amor de verano! ¡Un amor de verano, como tú en Santa Marta! ¡Cásate conmigo, baby! ¡Un amor de verano no fluye porque se conocieron precisamente en un momento cumbre! ¡Vacaciones! ¡Relajados! ¡Cásate conmigo! ¡Verano! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Pero, ¿hace cuánto fue Semana Santa? Ya parece que fue hace tanto tiempo. Hace dos semanas prácticamente, Maxi. ¡Uy, se van a casar ya! Parece que fue. ¡Ay, y ya se acabó! Increíble. ¡Ya, carencita, ya pasó! ¡Ya pasó! Sí, sí, parece que fue hace tanto tiempo, pero es muy poco tiempo para casarse con alguien. Uno a veces escucha amigos, conocidos, que a los dos meses se están casando. ¡Eso no va a funcionar! No se conocen todavía, debe haber un buen noviazgo. No, obviamente ayuda, pero uno nunca va a ir a conocer a la persona igual. Sí, pero si duran unos años, y tú, carencita, cuatro, han tenido tiempo de convivir unas vacaciones 15 días en alguna finca, sabe al menos que... En Tierra Caliente las personas son más sexys. Todo fluye, todo fluye. David, por ejemplo, en Tierra Caliente se vuelve un tipo amable, comprensivo, caminante. No, 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 David, en Tierra Caliente se vuelve un ente. Sí, en Tierra Caliente. Maxito, yo soy el peor partido en Tierra Caliente porque con bochorno me quedo quieto, catatónico, no quiero que me hablen, que me toquen. Por ejemplo, eso es un tema clave. ¿Qué clima tienes tú y qué clima tengo yo? Eso determina el éxito en un matrimonio. Si, por ejemplo, a mí me gusta, yo no puedo dormir sin aire acondicionado y el otro no puede dormir con aire acondicionado, uy, no, eso es un tema gravísimo. Entonces hay que medir temperaturas, una cantidad de cosas. Si el uno tiene el sueño sensible y el otro ronca como cerdo que están sacrificando. Eso se ve en un largo noviazgo. No se puede dormir. No se puede dormir. Eso, de acuerdo, eso se ve en un largo noviazgo. Conciliemos cuánto tiempo debe ser un buen noviazgo antes de dar el paso definitivo. Pues mínimo tres años. Bueno, mentira, yo duré de novia un año. Tres años. Ah, no, Karen no puede hablar. Karencita duró un año de novia. ¿Un año? Como un año. Uy, Pacho sí corrió para casarla. Uy, Pacho sí corrió a la cacería, pero la casó ya o ya. La gacela. Lo proponente son como los que hice 20 años. ¿Cuál fue la gacela? La gacela. ¿Cuál fue? Pero tres años me parece un buen número. Yo voy a firmar acá tres años. Tres años para casarse o para ir a vivir. No, para vivir. Yo creo que al año y medio se pueden ir a vivir o a los dos años se pueden ir a vivir. Un año de convivencia y al año se casan, ¿sí? ¿Tres? O sea, ustedes proponen antes de legalizar la situación en la notaría o con el divino, vivir dos años. Bueno, lo que pasa es que para mí la legalización no es relevante. Ya se me fui a vivir. No, es que la legalización es lo de menos. Sí, la legalización. La convivencia es la más. El hecho de que legalicemos no quiere decir que a ella le va a gustar y le va a ir acondicionado. Pero ante la ley no es lo de menos, porque si me voy a convivir, todavía me faltan tres años para que la ley caiga sobre mí. ¿No, Maxito? ¿Son dos años conviviendo? Eso, dos. Bueno, dos. ¿Dos? Para que la ley caiga sobre mí necesito dos años. O sea que a los seis meses me voy a arrepentir y no pasa nada. ¿Se da cuenta que el discurso de Maxito es como una condena? ¿Dos años para que la ley caiga sobre mí? Sí, sí, porque a los seis meses me puedo ir sin... ¿Me puedo ir sin ser ilegal? ¿Para que yo me hice? ¿Me voy a ir de la radio donde tu corazón no late? ¿Llevarme mis cositas? Claro. Mientras tanto, vamos a aprovechar para contarles hoy martes que tenemos más historias de... Lo logré. Si ustedes quieren compartir con nosotros algún logro que puede ser pequeño para el resto de la humanidad, pero para ustedes es un logro importante, pues lo pueden compartir y contar a través de nuestro WhatsApp 316-645-1729. Pero también tenemos que untarnos de grandes logros para motivarnos y nosotros también decir el día de mañana lo logré. Escuchen esta historia de lo logré. En Vibra es hora de sentirte feliz por todo lo que logras. Es hora de gritarle al mundo cuáles son tus pequeños o grandes triunfos. Eso que te infla el pecho de emoción. Porque lo alcanzaste y lo hiciste tú. Y hoy es el fruto de tu gran esfuerzo y dedicación. En Vibra es hora de decir lo logré. Lo logré. Lo logré. Hola, amigos de Vibra. Mi nombre es Andrea Novoa y hoy estoy como invitada a la sección Lo Logré. Vibra es hora de decir lo logré. Lo logré. Lo logré. Tengo 32 años. Soy periodista de profesión, pero toda la vida me he dedicado a los negocios desde los 21 años. Y ahora tengo mi libro. O sea, soy autora, escritora y terapeuta espiritual. Yo a los 21 años me estaba pues graduando. Estaba en los últimos semestres de la universidad. Y en ese momento decidí hacer una tesis de grado que me llamara mucho la atención y que tuviera que ver totalmente con mis talentos. Y la hice de un libro. O sea, hice un libro como tesis de grado. Y era un libro sobre enfermos de Alzheimer. ¿Por qué? Porque en ese momento me vinculé a trabajar con la universidad en el Hospital San Ignacio, que tiene una fundación de salud mental. Entonces, me dediqué toda esa temporada a escribir crónicas sobre estas personas. Y esa fue mi tesis de grado que estuvo nominada a un gran premio de periodismo. Después, cuando creé mi empresa, el Spa de Uñas, de belleza, también surgió la idea de un libro. Entonces, escribí mi segundo libro, que era sobre tips de belleza. Y era tips de belleza como muy caseros. Como ponerse lindas cuando estamos en la casa con mascarillas, etc. Y ahora viene el libro, que es el que acabo de lanzar, que es Los archivos secretos del alma, que describe todo mi viaje espiritual y todo lo que tiene que ver ahora con mi versión de terapeuta espiritual. En el viaje espiritual descubrí que cuando nosotros estamos desconectados de nuestro propósito y misión de vida, la vida se convierte en un robot automático. Caminamos, andamos, nos levantamos, comemos, dormimos, trabajamos, pero de ahí para adelante no pasa nada. Entonces, en el camino espiritual, entendí que podemos ver la vida con otro sentido, de una manera mucho más profunda y entender que somos almas que vinimos a aprender situaciones y retos en esta vida para poder evolucionar. Como esto es un camino de evolución, aprendí a gozármelo y aprendí a aceptar los distintos retos que me pone la vida de una manera mucho más amable. Actualmente estoy con todo el tema de mi libro, que es muy extenso porque después empiezan a distribuirlo en distintos países. Y estoy empezando ya a escribir el siguiente libro. Entonces estoy como en todo ese proceso de dedicarme a ser escritora y autora, que es un talento que he tenido también desde toda la vida, porque siempre me ha gustado escribir. Y estoy dedicada a mis cursos, talleres, terapias espirituales y sacando más producto alrededor del tema espiritual. Rituales, velas y todo lo que tiene que ver también con bienestar, suplementación para mujeres. Entonces es como un tema donde mezclo todos mis talentos. Mi mayor consejo para todas las personas o mujeres que quieren emprender y que todavía como que les da un poquito de susto lanzarse al vacío, es que entiendan que el fracaso no existe. Que el fracaso simplemente es una enseñanza, un aprendizaje y una motivación para levantarse y continuar con la experiencia. Entonces, cuando tú fracasas, realmente no estás fracasando, sino aprendiendo. Y ese aprendizaje es la experiencia que te va a volver la mejor emprendedora, porque ya nada más te va a quedar grande. Entonces, lo peor que puede pasar es fracasar, pero como no existe el fracaso y es una ilusión, entonces lo importante es quedarse con que fue un aprendizaje y motivarse a seguir intentándolo, porque el dinero siempre va a llegar de cualquier manera, porque es una energía y es una energía que cuando la sabemos manejar de la manera correcta, siempre vamos a encontrar la manera de que llegue a nosotros. Lo logré, lo logré, lo logré. Ahí está esta historia que ustedes también pueden ver. ¡Qué bonita! En el Instagram de Vibra, ustedes también van a poder ver y conocer un poco más la historia de ella, que realmente es impresionante y además cómo surge, ¿no? No, y tan joven, y de los 21 emprendiendo, ¡ay, me siento mal! Yo creo que una de las características más importantes de todas las historias que uno escucha es el tema de todos tenemos diferentes momentos de fracaso en la vida, momentos difíciles, y es el tema de cómo yo lo asumo. Yo siempre hablo de Víctor Frank, que fue este señor que vivió en los campos de concentración, que es como este filósofo famosísimo de, bueno, de mucha historia, y él dice que él cuando estaba en los campos, este neurólogo que estudió todo el tema desde los campos de concentración perdió a toda su familia, y él dice que aún en la peor situación de la vida, él veía cómo la gente tenía la libertad de tomar decisiones de cómo actuar, cómo en ese momento había gente que actuaba con odio, había gente como esperanza, y entonces él dice que la libertad humana no consiste en decidir lo que me pasa, sino en decidir cómo actúo yo ante las cosas que me pasan en la vida, y entender la vida como un aprendizaje, como un proceso y disfrutarlo, sé que suena difícil, pero es fundamental para vivir mejor, fundamental para poder avanzar en la vida. Si ustedes quieren compartir a nosotros esa historia de ese logro que ustedes han tenido y que quieren celebrar, y quieren que celebremos, mejor dicho, en estéreo, en full definition, en high definition, entonces lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, 316-645-1729, porque todos en algún momento de la vida tenemos una historia para decir, ¡Lolo! Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late, vibra. En los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late, vibra. Regresamos a la investigación que trae el Instituto Milford hoy para saber si se acerca el día de su separación. ¡Walford! ¡Gracias! Oiga, pero eso está muy aterrador. Muy aterrador. Pues yo lo hice con una certeza. Prepárese. Estas son señales de que el matri no va a durar. Señales del divorcio. ¡Uy, qué boleta! Señales de los números, por favor. Por favor. Top número 10. La suegra está llegando a vivir un mesecito a la casa. ¿Un mes? ¿Y con un mes ya tiene para separarse? Posibilidades de que la suegra se quede un mesecito en la casa y se extiende. Solo un mes mientras consigue para dónde es que el otro hermano no quiere quedarse y más con ella. ¡No! Un mes mientras la otra hermana que llega de la US, mientras salen los papeles de la residencia. Mientras le salen a los papeles de la residencia, ella viene a vivir aquí, mi amor. ¿Ustedes qué opinan? Y quiero que los oyentes nos cuenten si han tenido inconvenientes de estos de separación por familiares que han llegado a vivir. Nosotros en eso somos súper radicales. Y Pacho ha sido súper radical en eso y yo se lo agradezco. 3, 16, 16, 16, 16, 17, 29 para que nos cuenten dentro de los motivos que son como dentro de lo que le pasó con la pareja. Señor, dime. Karencita, ¿a quién ibas a llevar a la casa que Pacho fue tan radical? No, siempre. Por ejemplo, toda la vida, con si la mamá, si el hermano. Pero llevar en qué sentido que necesita vivir. O sea, por ejemplo, no. Por ejemplo, eso de un mes mientras nos organizamos. Y Pacho, no, ni un mes ni nada. O sea, como organicémonos nosotros, necesitamos nuestro espacio solos y necesitamos el domingo estar solos en la casa y necesitamos nuestro espacio solos. Entonces, gestionémoslo de otra manera, pero estemos solos. Y fue como muy insistente siempre en estemos solos. Máximo dos semanas, pero estemos solos. Entiendo un poco que Karencita estaba viviendo en otra ciudad, se fue a vivir a otra ciudad. De pronto, por eso muchas parejas querían caer. O sea, como nos reciben 15 años mientras sacamos la visa. Aunque pensándolo bien, nosotros vivimos con otra pareja dos años y nos fue muy bien. Pero digo yo, era como igual de condiciones. Pero entonces no tiene sentido lo que tú dices que querían estar solos. No, pero es que a mí me parece que esto era distinto a que llegue un familiar a vivir contigo, que tenga como algún vínculo con alguien, porque entre las dos parejas, pues sería muy chistoso que la otra pareja se metiera y de hecho la pasamos muy bien. Uy, lo que me parece muy rayador. Pero, pero si eso... ¿Con rumi? Claro. Uy, no, nosotros vivimos súper bien las cuatro, las dos parejas, súper bien. Pero aquí era... Sí, y no se chocaban en toalla Pacho y la esposa del otro. Sí, pero era chévere. Uy, se me cayó la toalla. Pero yo digo que la gente... Era chévere rico. Como que la gente demerita el tema de... Viene una persona a vivir, viene, no sé, mi mamá por tres meses, no tiene nada de malo, mi hermanito por cuatro meses y no se mide como el impacto que eso tiene en la pareja. Por eso proyectaba si alguien le ha pasado. Una visita a los ocho días ya huele a feo. Uy, sí. Sí, así no sea familiar ya a los ocho días yo... Pero se daña el matrimonio con un... Sí, sí, es verdad. Sí, claro. Ampliemos este punto a visitas. A visitas en general, claro. Salud. Canista, tienes razón. Es diferente si se le cae o no la toalla frente a la esposa del amigo que vivía ahí que frente a la suegra. Uy, qué boleto. ¡Suegra, no me mire! Prepárese. Estas son señales de que el matrimonio va a durar. El millonario quedó en bancarrota. O sea, hablo del esposo millonario con el que se casó. Claro, era un tipo próspero. La recogían Rolls Royce. ¿A la ruina? No. Y fue a la ruina. Está en la ruina. Ay, no. Muy difícil. Mi amor, tengo una noticia que darte. Es que esos cambios tan radicales yo creo que no los aguanta la relación. Soy, ahora soy pobre. Olvídate de salir con paquetes del centro comercial. Olvídate de eso. Devuelve las joyas. Hay que devolverlas. El apartamento no. Ahora vivimos en... Sí, allá. Con mi mamá. Prepárese. Estas son señales de que el matrimonio no va a durar. No va a durar. No, no va. Señor de los... De los números. Top número 9. Alguien... El matrimonio no dura así. Alguien intentó pararse cuando el cura dijo... Si alguno conoce un impedimento para esta boda, que hable ahora. O calle para siempre. Ay, yo quiero estar en un momento así. Yo. ¿Y por qué quieres estar en un momento así? Que eso es tan incómodo. Quiero ver drama. ¡Madre, yo! Oye, mata, que es eso tan horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Felicres? Sí, a mí me parecería de... Ay, sí, como dices, alquilar mal con... Además, ¿no les parece muy clásico preguntar eso? No, la iglesia sí. En ese sentido... ¡Madre, yo me opongo! ¿Qué pasó? ¿Usted allá? No, ya no, ya no. ¡No! Ok, sigamos. Sí, es chévere. Así fuera muy chiste. Bueno, es que este punto es como no sobrevivir así. Puede haber un ex loco intenso, aunque ella no lo ame. No, imagínense. Te se enamora un poco del candidato de hoy. No, no, no. Un momento, ella no se puede casar porque yo aún la amo. ¡Pero yo no te amo, Albeigo! ¡Albeigo! ¡Albecio! ¿Puedo seguir la misa? Sí, sí, sí. Sí, padre, cásenme igual. Cásenme igual. Cásenme igual, a pesar de... ¡Prepárese! ¡Un momento, un momento! Estas son señales de que el matriz... Estoy esperando un hijo de ella. Ah, no, eso no es posible. No, cásense, cásense. ¿Cómo? No, no. Estoy en embarazo. Tengo fotos de la despedida de soltera de anoche. Ay, no. No, esto es... Eso está horrible. Tú conoces... El cura que los está casando no es cura. El noticio se saca como... ¡Prepárese! Estas son señales de que el matriz... No va a durar. Top número ocho. Dios mío. Terminó con el ex con el que duró ocho años... El domingo de Ramos pasado. No, no, no. No va a durar. No, no, no. O, o. A ver, no, no. Señor de los números, repitamos, por favor. Top número ocho. Terminó con el... Sí, sí, con el ex. Y con ese ex duró ocho años. Y ahora, pues, se está casando con usted al año. Eso funciona súper bien. Eso pasa mucho. Esas relaciones de siete años que nunca se casan, llega otro, sienten el verdadero amor y se casan. Y funcionan esas relaciones. No estoy de acuerdo. Dos amigos que duraron siete años de relación, a los ocho meses al año se casaron y al año se separaron. Y al año se separaron. ¿Por la anterior relación? No, no, no. O sea, lo que dices tú, duraron siete años de novios, terminaron la relación, consiguieron otra relación, se casaron al año y al año se separaron. Yo le pregunto a Nata... ¡Qué locura! No aprendió cómo caer en Villalobos. ¡Ay! ¡Hay Cristian desde Nueva York! ¡Cris! ¡Cris desde Nueva York! ¡Cris! ¡Cris, es difícil ser uno mismo en Nueva York! ¡Cris, cambio, Cris! ¡Cris, si yo estuviera en Nueva York, yo también hablaba de vida diferente! ¡How are you, Cris, from New York! ¡Cris! ¡Está fíjate, Cris! ¡Desde Nueva York! ¡Cris, adelante! ¡Cris! ¡Cris, tu comentario! ¡Tu comentario al respecto, Cris! ¡Claro, es que eso pasa un montón! Yo no entiendo en qué va carencita de pronto, esa dinámica de que duran tantos años de novios y se casan y chau, se separan. ¡Cris, they married and goodbye! Contraducción alterna. Tuvimos a las 4 de la tarde un nuevo capítulo de Revolución Mental, Karencita. Entonces hay una cosa que es entender cómo me siento y luego una verdadera meditación puede ser cómo puedo yo cambiar esa creencia que tengo y resulta que hay una meditadora súper importante que se llama Nam Nidam, que ella dice que si uno durante 40 días puede cambiar un tema mental, lo puede cambiar para siempre. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que en la oficina siempre, siempre quedo como la persona que no es importante. Trato de tener un proyecto, trato mil cosas y nunca me salen. Entonces yo empiezo a pensar, ¿por qué me siento así? Ah, porque lo que pasa es que yo siento que soy poca cosa. Por ejemplo, siento que tengo poco reconocimiento y empiezo a trabajarlo y cada vez que me venga ese pensamiento lo traigo con otro, lo cambio por otro. Yo sí soy importante. Entonces le obligo a mi mente a cambiar ese pensamiento que al final es irreal. Yo sí soy importante. Yo valgo la pena. Yo sí soy importante. Yo sí soy importante. Entonces viene el pensamiento de no es que no sé qué es el colmo. Yo no puedo. Yo no puedo. Pues yo sí puedo. No es que nadie me quiere. Por ejemplo, ayer una oyente decía que siempre pensaba que la iban a traicionar y yo pues reflexionábamos sobre que es una bobada porque no disfruta la relación pensando que siempre la van a engañar. Y durante toda la relación está molesta. Igual si un día la van a engañar, pues no disfrutó la relación. Entonces era como que cada vez que le llegara el pensamiento de me van a engañar, cambiarlo por una frasecita que es yo confío, yo confío. Y así durante 40 días me van a engañar, yo confío o yo confío en mí porque al final necesito es confiar en mí o yo disfruto de esta relación como está en este momento. Yo disfruto hoy de esta relación, yo disfruto hoy de esta relación. Una frasecita durante 40 días, cada vez que nos llega el pensamiento le decimos a mi mente, no quiero este pensamiento, voy con otro. Le impongo yo el otro pensamiento y poco a poco vamos modificando gracias a la neuroplasticidad del cerebro. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late, vibra. Conectados con la investigación que hoy tiene el Instituto Melford. ¡Walford! ¡Milford! ¡Milford! ¡Qué chimba, mamá! ¡Walford! ¡Oh, my God! ¡Ah, ya! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Maxito, siga con su investigación, por favor. Prepárense. ¿Prepárense? Prepárense. Estas son las señales de que el matrimonio va a durar. ¡Divorce! ¡Divorcio! 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 ¡Divor... Señor de los números, por favor. ¿Para cuál? Top número 7. ¡Uy, Dios mío, esto! Todavía guarda la foto de carnet de su último novio y cuando se pregunta por él, dice... ¡Fue solo una ilusión! ¡Tan solo una ilusión! ¡Y nada más! ¡Fue solo una ilusión! ¡Tan solo una ilusión! ¡Y nada más! A mí sí me parece muy pailas uno saber que está en una relación... ...con una sombra. ...en la que hay una sombra. ¡Uy! ¡Cachémonos! No, me parece... ¡Está bien! ¡Sombra! Y esa foto que tienes en la... ¡Tengo un carnet de tu ex! ¡Tengo un carnet de tu ex! ¿Qué les pasaron después con esa foto de carnet en el cajón? ¡Nata, si tú! ¡Dos! ¡Dos, dos! ¡Estaba calculando! ¡Dos, dos! ¡Sí, sí! ¡Ese es un buen obvio porque no conoció a mi mamá! ¡Para ti, nata, esta canción! ¡Cobíjalo! 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 ¡Contagiale el calor, mi amor! ¡Qué hermoso! ¡Tal vez sea yo! ¡Quizás soy yo! ¡Recordarás! ¡Así era yo! ¡Así era yo! ¡Gracias, Leonardo! Yo me desperté Y ella llora detrás en esta canción ¡El muchachito aquel que te ha enamorado! ¡Y se rompió! ¿Qué le dice? Aún es que guárdeme el carnet este un momentico que ya vengo O sea, no tiene sentido Sí, no tiene sentido ¡Bésale y dile que! Ustedes no saben de romanticismo Pero mire lo que Leonardo le dice que le responde al nuevo novio Cuando le pillen la foto de carnet como a Nata Dice ¡Bésale y dile que fue solo una ilusión! ¡Qué psicología tan chimba! ¿Se imagina, David, usted ahí en ese pleno? ¿Este quiere? ¡Mi ex novio! ¡Fue solo una ilusión! ¡Namorada! ¡Y se enojó con el divorcio! ¡No! ¡Qué conservación! ¡Divorcio! ¡La foto del carnet! ¡No! ¡Ya! ¡Cuádrese con ese, entonces! ¡Fue solo una ilusión! ¡Fue solo una ilusión! Pero aún así hay Parejas que ven la foto Y les responden así Y dicen Igual cásate conmigo ¡Cásate conmigo! ¡Qué idiota! ¡Sí! ¡Yo olvídate! ¡Yo haré que lo olvides! ¡Yo haré! ¡Pero no significa que yo lo amé Y quiera volver! ¡Pero Nata! ¡Azón de aquí! ¡Qué haces con una foto guardada! Total Pues no, de pronto la necesitas Total Dijo Chris Desde New York Desde New York Total Total ¡Señor de los números! ¡Otro por favor! ¡Ay, ya es chido! ¡Ay, señora! ¡Ya no llore! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Qué falta de todo! ¡No! ¡Qué falta! Eso es un... No Oye es... Sí, les falta mucho amor Mucho amor Pero... Gracias, maestro Leonardo Por enseñarnos lo que es el... Prepárese, estas son las señales De que el matri no va a durar ¡Arr! ¿Qué sigue, señor? Top número 6 Top número 6 Gracias, señor de los números El matri no va a durar Porque se están casando a los 16 años Tienen 16 años Tienen 16 ¡Casémonos! ¡Escapémonos de casa! Se están casando a los 16 años Yo trabajaré duro para... ¡No, no, no! ¡Vámonos ya! ¡Casémonos! No va a durar Ese matri no va a durar No, 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 no No No, 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 no Todos quedamos tristes con el matrimonio infantil Me llamó la atención Que los que más son de tragedia Son los que se han casado Yo me casé con su abuelita Es falso Yo me casé con su abuelita Duramos toda la vida Nos casamos a los 14 años En 1931 ¡No! Casi no han aguantado cosas Casi no han aguantado cosas Las mujeres en esa época En esa época duraba el amor No, señor Duraba el aguante, papito Duraba el... Sí, señor En esa época Sí, le daba pena separarse de usted Pero en esa época ¿Era legal? ¿Estabas siendo menor de edad? Sí, una época en la que Era mucho más normalizado La edad Sía súper bajita Hasta para tener hijos Era súper bajita Gracias por esa pregunta Desde New York Christian ¡Oh, pregunta Christian Desde New York! Thank you, Chris From New York This is Christian From Viva ¿Qué temperatura hay? From Viva ¿Qué temperatura hay? New York, Christian Ni un jarabe tapativo Nunca New York Se bambolea, Christian Tiquititáquete La quinta avenida Tiquititáquete Prepárense Estas son las... De 11 grados 11 grados Gracias por la temperatura Christian From New York Por abrigo de Ming Ay, oiga, es una voz tan julio Desde Nueva York Christian ¿Cómo está el clima El día de hoy? Desde Nueva York Christian ¿Qué estás haciendo en New York? Más pupis que Culito Acá en chanclas Más pupis que Culito Yo desde Santa Elena En pijama Christian Desde New York Desde Mérida Sudando Nata y yo Desde la capital Estamos súper internacionales Oiga, somos más internacionales Que cualquier programa En Colombia Total Total Max, Nata Perdón, Max, Karen Y Gris Culito ¿Le parece poco? ¿3 de 5? Gracias, Culito Gracias Prepárense Estas son las señales De que el matrino va a durar Extra Un extra Un extra Dios mío Un extra Un extra Ex novio No, no, no No, no, no Es que tuve un impacto Apenas leí el El novio está besando A su mejor amigo En el baño Del salón social De la fiesta Del matrimonio ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Al mejor amigo Pasa Pasa, sí ¿Qué están haciendo ahí? Con razón Siempre iban juntos al baño Pero mi amor Mi amor Hablamos la relación Soy binario ¿Ordinario? Binario No te dije nada Pero soy binario Soy no binario Eh, perdón Soy no binario Se llama ¿Sabe qué es? ¿Soy un no binario? ¿Soy un no binario? ¿Mueve qué? Hay que explorar Únete, únete Que es más difícil Para una mujer Encontrar al nuevo esposo Con otro hombre O con otra mujer Pregunta desde New York Mi mamá Tuvo una amiga Entonces ella se casó Y entonces ella le dijo Un día a mi mamá Yo creo que mi esposo Me está engañando Y empezó a hacer Toda la perseguidora Y de todo Y el esposo tenía Un amanto ¿Un amanto? ¿Un amanto? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo en Brockback? ¿Qué pasó? No, pues se le terminó Se separaron Le terminó Pero la pregunta de Cris Para Canicita ¿Qué sería más difícil? Sí Pues es que con un amanto Es pura resignación Porque qué voy a pelear En cambio si es con un amanto Uno le entra ¿Será que no lo hice tan bien? ¿Será que no soy tan chévere? ¿Será que cambio con el amanto? Resignación Uno dice pues Es que no había nada Pero ahí sale más la excusa De 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 Como estaba explorando ¿No? Estaba Tratando de ubicarme Pero ya sé que eres tú No, si le está poniendo unos cachos Con otro hombre Explorando ni que nada ¿Ya sé que eres tú? Era pura exploración Ya sé que eres tú No, pero qué exploración Tan a fondo Había que explorar Ahora puede seguir Pero yo estaba con manes Que son héteros Y dicen que quieren explorar Y finalmente dicen como Sí, no A mí lo que me gusta Son las mujeres Ah, yo me pregunté ¿Será que fui mal polvo? Sí Ah, sí Dice que Cris, quiero explorar contigo Ah, no Mejor me voy con las mujeres Confesión triste Desde New York Triste confesión Exploration What do you think about Exploration ¿Qué se apruebe en las mañanas? Are you exploring in New York? Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Tendremos nuestra cabina del drama Con Jorge Lozano H Oye, seguramente te has topado En tus redes sociales Fotografías de parejas enamoradas Eh, yendo a cenar Eh, cenitas románticas, ya sabes Oye, que en la fecha del Día del Amor y la Amistad En Navidad En el cumpleaños de la pareja Aquella o aquel se aparece con el regalo Con la joya Con la laja Personas que hacen cosas especiales Detallistas Con su pareja Oye, yo siempre te he dicho ¿Quieres realmente darle un detalle a tu pareja Que le impresione y que Y que le mueva el pandero, mamacita? Papacito, mándale flores Un día simplemente Por ser martes Dale un regalito un día Solamente porque te acordaste Olvídate, lo vas a traer, mira Cacheteando la banqueta Ah, pero a ti Quizá a ti Te tocó estar con una persona de pareja Que es cero detallista Cero atento Cero atenta Cero de decirte que te ama No te lo recuerda No te lo expresa Aquella o aquel Es frío 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 como abrazo de suegra Frío como taza del baño en invierno Yo no puedo con los fríos No funciona Pero tú eres caliente Es que yo soy suena Digo, eres de recordar Yo recuerdo fechas Yo doy detalles Yo hago cartas Yo hago manualidades Yo podría con eso Pero no podría con la exigencia O sea, no podría con que nada me exija reciprocidad Que es el problema Que es que temas que uno puede dar Pero si uno da esperando recibir lo mismo igualito Yo doy porque me nace Pero también busco una pareja Que le nazca a dar esas cosas Nata, yo también doy manualidades Ay, yo también doy manualidades David es el único aquí, si ve Yo soy súper tierna No parece A sus manitas creativas Uy, no, a mí que me den una manualidad Lo más bello No hay nada más auténtico Que una buena manualidad Uy, sí, me imagino No hay nada más Es hecha con cariño Con tiempo No, cariñita Pero, deme una carta Si yo me pongo a hacerte una camiseta pintada por mí de todo Y no la valoras Exacto Es porque solo, 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 solo quieres mi dinero No, pues en vez de eso En los oídos de tu corazón ¡David! ¡Insensible! El único show de la radio Donde tu corazón no late ¿Cómo regalar humo? ¡No, David! ¡Uy, qué brisa! Porta retratos hechos a mano Ya mismo voy a romper esto que hice con cartones de papel higiénico Uy, sí, yo te ayudo a... Papel mache Yo te ayudo a borrarlo A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es... Vibra en las mañanas Sigamos con la investigación Digamos que un poco profética Apocalíptica Por eso cada vez que menciono esta palabra Truena ¡Divorcio! Prepárese Estas son las señales de que Sumatri no va a durar Señor de los Números Otra, por favor Top número 5 Gracias, señor de los Números Ella No sabe de un hijo ilegítimo Que puede aparecer en cualquier momento Bueno Él tampoco Tampoco No Tampoco Un hijo ilegítimo en cualquier momento Sí Y en medio de, ¿no? Porque si es más grande de antes Uno dice, bueno Ah, esa era la pregunta que iba a hacer primero Si lo perdonaban Si es de antes O sea, si es más grande y lo conoció primero Lo hizo primero Bueno Lo hizo Pero si lo hizo durante la relación Y ahí hubo Si lo hizo primero Hay un dicho ¿Por qué me equivoqué? O sea, ¿por qué me equivoqué en el orden? Dios mío Pero un dicho de abuelita Que me parece que tiende a ser también un poco No sé si machista o feminista Que dice Los hijos de mi hijo Tendré la duda si son sus hijos Los hijos de mi hija Uy, pero Sé que son sus hijos Pero es muy fuerte, ¿no? Siempre es Los hijos de mi hija Siempre mis nietos serán Oh Algo así, ¿no? Ay Y los hijos de mis hijos O sea, no se sabe No se sabe Nunca se sabrá Pero qué pasó con la rima ¿Qué pasó con la rima? ¿Qué pasó con la rima? Es que Es que hay varias modalidades acá Por ejemplo Si es un hijo Nata mayor de la relación Ajá Pero él sí sabía que existía No te dijo Y fuera de eso No responde No Yo creo que es imperdonable Ah, o sea, si te tapa No se sabe Ay, Danilo Uy, claro Son dos personas Claro, es que Yo tengo que esconder un hijo Esconder un hijo Esconder un hijo es mucho A mí me hablan mucho De una persona que esconde un hijo Claro, que me espera a mí Con el no aparezco ¡Divorcio! Qué susto, sí ¿Qué esconder un hijo? Pues madre ¿Se esconder un hijo ¿Un perro? Perro Un perro Hoy ¿Pero un perro? Sí, sí Por ejemplo, si es Karencita Hay que esconderle el perro ¿Tú quieres perro? No Pero Maxita para Karen Va a ser impactante Yo lo tengo ¿Cuándo decían talar Una relación seria con usted? ¿Qué labra en el baño? Que usted le esconde un baño No Nada, nada Nada, mi amor No importa Ve al otro baño ¿Pero por qué? ¡Ese no, ese no! ¡Ese no! ¡Prepárese! Estas son señales inminentes De divorcio El más probable que le perdone Esconder un hijo Que un perro Top número 4 El hijo es noble ¡Ay! ¡DIVORCIO! Uy, este para mí es miedosísimo ¡Aténganse! Se separaron todas las amigas de la esposa En manada Todas Las tres mejores amigas de la esposa Están en crisis y se están separando ¿Cómo llega ella a la casa? Cuando hay una cosecha de separaciones Es un tema complejo Sobre todo Si llega de tomarse unos cocteles Y de conversar con ellas tres Toda la noche Claro, ellas todas felices contando Cómo están ¡Uy! Llega impregnada Claro Pero llega primero impregnada de odio Contra los hombres Todos son iguales Según usted también ¡No! Es porque no me ha dado cuenta ¿Quién sabe? Hace las amigas muy bien usted Pero Es igual Y Escucha La fiesta que se pegan todos los sábados Dios mío Eso Se la acabó Así que prepárese usted también para el divorcio Sí, sí Vaya rumbeando Estas son señales De que el matri no va a durar ¡Ah! ¡Oh, por Dios! El ex El ex El ex esposo ya Está cumpliendo su condena de cinco años Y va a salir libre de la prisión ¡Sí! ¡No! ¡Qué bien! ¡Oh! Son casos que pueden pasar ¡Majal! Bueno, también más si no Le dictaron condena de cinco años Puede que ahí se acabe la relación Tengo algo que decirte Rubén La distinta conyugal Claro No, no, pero es Es como Tengo algo que decirte Rubén ¿Qué, mi amor? ¿Tú te acuerdas que yo te hablé de Harley? Harley Sí, Harley ¿Tú es? Harley Harley va a salir ya de prisión El próximo sábado ¿Cómo así? ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¡Ay, no! Y a saludarme Y a saludarte a ti también Esta es ¡A mí! ¡Libro en las mañanas! Harley de mí A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es ¡Vibra en las mañanas! Hoy hemos molestado mucho a Cris Mes, Cris Mes Porque está en New York Y... Pero Cris Para los que Para los que no madrugaron a las 5 Ni a las 7 ¿Qué es lo que hace Cris en New York? I'm here from I interview Estoy aquí pollito porque Me puse a la 10 y me vine hasta Nueva York Entrevistar nada más y menos que a la señorita Thalía Que lanza álbum Mixtape En verdad es una reunión de los clásicos del rock que está increíble Rock classics, increíble Rock classics Gracias a Karen Vinas ¿Y cuando tiene la entrevista? ¿Hoy, Cris? Hoy es la entrevista Tiene que ser muy pendiente de nuestras redes sociales porque les va a hallar un detrás de cámara ¿Ella en un salón y todos los medios ahí? ¿O es, como dice nuestra traductora simultánea, Face to Face? Face to Face Parce, en inglés estoy asombrado Face to Face Es como Face to Face Oh Vibra Estamos ahí como entre este selecto grupo de medios que va a estar en exclusiva llevándoles toda la información de Thalía Yo quiero destacar eso que dice Cris Y es que solo dos medios colombianos van a estar cara a cara con Thalía Vibra, Isla Chimba Vibra, Isla Chimba Dos de Colombia, uno de México, tres de Estados Unidos O sea, como muy poquitos medios en verdad que han sido seleccionados para estas entrevistas que se va a hacer el día de hoy ¡Qué increíble! Ay, no, perdón la traducción, increíble Cris, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un documental de ella o algo así? También, es que aparte del álbum, Pollito digamos que va a lanzar, también está lanzando un documental que se llama Thalía X Mixtape, el soundtrack de mi vida Entonces en este documental se narra también un poco, bueno, cómo nace la idea de hacer este álbum, las canciones, las colaboraciones que van a estar en el álbum, todo el tema de la tecnología, nuevas generaciones Bueno, tiene mucha información también este documental, que aparte pues es dirigido por Simón Brand, esposo de Claudia Bahamón, cuota colombiana por ahí también ¡Uy! Y entonces está muy chévere ¡Uy! ¡Increíble esto! ¡Oh! Esa pareja sí, bro Esa pareja tremenda Hay algo que me contaron interesante que pasó con esto que me imagino que Cris le va a preguntar hoy a Thalía Y es que Thalía hizo la tarea de sacar su listado de los ídolos que ella tenía cuando era joven Y ella no pidió que nadie llamara a estos ídolos, sino ella contactarlos para hacerles la propuesta de este tema, pues de esta posibilidad Y pues ahí es donde sale el tema como idea, llamar a cada una de las bandas y los artistas y hacerles la propuesta Pero me imagino que será algo de las preguntas que Cris le tendrá hoy ¿Qué, Cris? Sí, aparte este pollito, lo que usted dice, aparte ya se pone también un poco en el rol de periodista Y lo que usted dice, se encarga, y eso lo vemos un poco en el documental, es como también, bueno, se acerca a esos artistas que yo tanto he admirado en su infancia Y que son grandes artistas del rock, que han hecho, bueno, ahorita hablando también de Andrea Echeverry Que también está por ahí, entre esas, entre las mujeres, o entre las pocas mujeres que están en el listado de este mixtape Con florecita rockera, bueno, como tienen el acercamiento, cuando les hace la propuesta Pues porque como le dice usted, Pollito, son ídolos para ella, en verdad como de, cuando uno tiene así como su mega ídolo Así se pone en ese papel ella también de fan enamorada Oiga, ¿cómo les parece que el señor que está por Colombia, de hecho me enteré que vive acá en Nueva York Pero que está ahorita por Colombia, en Medellín, es el señor J Balvin ¿Está donde Max? Está donde Maxi, y está la locura en Medellín, porque el señor Balvin está grabando tres videos musicales Al parecer de lo que va a ser su nuevo álbum, que tendría 13 canciones más o menos, es lo que se rumora Y está en Medellín grabando varias de estas producciones Entonces imagínense cómo están de paralizadas las calles, los tabastos En Medellín Y yo que me lo pensé que me iba a encontrar acá en Nueva York Nos cruzamos, porque miren que vive acá en Manhattan, o en Chelsea Los oyentes han notado el cambio tan impresionante que es una ciudad como Nueva York Cuando Chris estaba en Bogotá, era como, y entonces acá les tengo el chisme Y ahora acá les tengo el chisme de J Balvin, que ha paralizado las calles de Mother Jim O sea, habla elegante, pausado Me pregunto si todos vamos a... Increíble ¿Por qué a nosotros nos pasó cuando estábamos por allá, seguíamos siendo la misma mugre? Porque estábamos tomando tequila todo el día Cris y con esa elegancia, tiene más chismes, chismes, chismes Claro, tenemos más chismes hasta ahora de la mañana Sí señor, la cultura y el caché nos han invadido en este tema El caché New Yorkina Oigan, imagínense el caché El caché, a ver si ha un caché Shakira, que sigue siendo noticia Shakira Y ahora va a ser reconocida también por los... De los Billboard Sí Entonces se prepara una gala muy especial en mujeres latinas en la música Que se va a llevar a cabo en Miami Y Shakira va a ser presentada como la mujer del año Es el anuncio que ha hecho, el listado de Billboard Por todos los récords que ha conseguido Shakira en el 2002 y en este 2023 lo que lleva del año Es muy difícil para Piqué, si él tuviera que hacer una terapia de cero contacto Contacto cero Contacto cero, encontrándose a Shakira por todos lados, ¿no? O sea, en la música, en los lugares, no Cris, usted sabe de algún chisme que salió Que dicen que Piqué tuvo en su momento un rollo ¿Qué? De un show de celos con Shakira por Maluma ¿Sabe algo de eso usted que está en Nueva York? No Yo sí sé que él era muy celoso y que de hecho en los videos musicales no le dejaba salir como con cierta ropa Así Que hiciera ciertas escenas ¿Qué es esto? De pronto como con hombres muy cercanos Él la restringió un montón con todo ese tema a la hora de grabar videos Si bien no hizo muchas colaboraciones o muchos videos cuando estuvo con él Sí era como muy estricto o le restringía mucho el tema de la vestimenta Del contacto en los videos con los hombres Bueno, era como bien celosito Pero sí, pero ellos estaban juntos cuando la tortura, porque en la tortura yo no vi mucha restricción Lo que pasa es que la tortura pues no estaba con... No estaban todavía No estaba todavía con el sitio Ah, perdón Todavía se pasa Enatología no la viven Enatología no la viven Vibra en las mañanas Regresamos con la investigación del Instituto Malforo ¡Qué chimbabá! Cuidado Hay truenos y centellas Porque son puras señales de que ese matri Ese matri donde están todos alegres, compartiendo entre las mieles del amor Fue ahí por ese rayo que cayó Ah, ya Pero ya está más estable la señal, Dios mío ¡Prepárese! ¡Ese matri no va a durar! Top número 2 ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios mío! Esto empezó a dar del cuerpo con la puerta abierta, dice este pergamino El matri ya no va a durar mucho ¡Nada! No Se perdió, se perdió hasta lo mínimo Sí, ya ¡Mi amor! Ve, otra vez ¡Mi amor, el papel! ¡Ah, pero cerrará puerta, Fó! ¡Prepárese! Estas son señales de que el matri no va a durar ¡No va a durar! ¡Extra! ¡Extra! ¿Un extra? ¡Uy, Dios mío! ¡Un extra! Se dejaron un tiempo a ver si funcionaba Sí, se retomaba la llama ¡Oh! ¡Ay, tú crees que ella paila! ¡Paila! ¡Paila! Sí, sí Es más, yo creo que paila si se une esto a que ella vaya a estudiar un año, un doctorado a París ¡Ustedes creen en esas relaciones que se dejan un año y vuelven! ¡Se acabó! Pues yo conozco unas que han funcionado Pero ella perdonó y él también, pues abrieron la relación ¿Qué tiene que ser ahí sí con relación abierta? No, no abrieron la relación ¿No? Volvieron cerrados Sí, pero ¿crees que hubo muchos cerramientos? Que lo que hacen es decir, cuando usted se canse de esta vaina, avise Y ya, y ahí queda abierta la posibilidad de que... Pues de que van a hablar Posibilidades de que el que hizo algo en Nueva York avise Posibilidades, si él volvió del doctorado a avisar Creo que es la misma posibilidad que el que se quedó en Colombia avise Bueno, que cualquiera avise Pero sí, yo creo que la más fácil es que le toca avisar ya cuando está viviendo con el londinense ¡Claro! Eso sí Sí No voy a volver Jason, no voy a volver Estoy viviendo con Matthew ¿Qué pasa, carecita? Es que siempre nos ha hablado y apoyó totalmente a Maxito en eso Es más probable que la que más rápido consiga es la que se quedó en Colombia o la que se fue al exterior La que no, el que sí Claro, exacto, porque el man puede pasarle en blanco y que va a avisar El man la pasa en blanco y el man no puede volver es porque él se fue por el hueco ¡Prepárese! Yo creo que él o ella pueden conseguir igualmente localmente Pero por fuera, localmente, o sea, el que se queda, pero en la oficina, en todo Pero el que se va, sí, claramente el hombre europeo y el hombre norteamericano ve a la colombiana y cree que es Shakira Claro, Karencita está firmando nuestra teoría Está, sí, está reconociendo Está más certificada ya que Chucho, gracias Súper, gracias, Karencita O sea, yo digo, me voy al exterior y estadísticamente es muy probable que yo pase en blanco Pero mi novia se va al exterior y es muy probable que me, como dice Maxito, que yo le haga una videollamada Claro Y salga con la toalla saliendo del baño, el irlandés que se consigue Exacto, es que yo no entiendo qué está pasando y yo pensé que con las últimas canciones de Alegato de Shakira iba a pasar Pero a mí me pasa, yo viajo y es como que me ven ahí en una esquina como, ah, la que está ahí Qué exótica ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde eres? ¿Colombiana? ¿Colombiana? Sí, colombiana Claro Pero solo hacia el lado de las mujeres Solo hacia el lado de las mujeres Nos viene a pasar a los colombianos Oye, qué rico Nos viene a pasar a las colombianas En una época que yo vivía Es como el efecto de la mujer colombiana con el extranjero, no sé, raro El cambio del hombre, nada, feo Feo forever Con lo bellos que son los colombianos, ¿no es cierto? Para las mujeres Son lindos Para la mujer de esas latitudes Somos unos feos En Miami cuando yo vivía allá en mi juventud Nos juntábamos los peruanos, los bolivianos, los mexicanos Los panameños, los guatemaltecos Y ninguna gringa nos paraba bolas Qué pena, pero no Menos los argentinos Para mí Ellos sí O sea, en lo que yo he visto tiene como el sazón de un hombre latino No sazón en la cocina ¿Por qué? ¿Por el sudor? El sur, como el, lo sé, la alegría, el chiste, el todo Nadie nos paraba Ni una gringa, no, no nos volteaban a ver Prepárese, estas son las señales de que el matri no va a durar ¡Otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Extra! Dios mío No para bolas Con el papel por el lado A Las medias sucias detrás de la cama Y el plato sin lavar en el fregadero Ya con el cereal tostado Ya no No, eso no va a durar Se relajó No va a durar No Que se cancele eso de una vez Nada de una vez No me colabora Ay, pero Prepárese, estas son señales de que el matri no ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Otro extra! ¡Otro extra! El matri no va a durar ni mu Paró el sexo hace nueve meses Paró el sexo hace nueve meses No sé, pues cada uno le pondrá ¿Están embarazadas? ¿Nueve meses? Para mí nueve meses es normal Bueno, para ella es normal Pero por eso cada uno le pone ahí hace cuánto paró Para Natta y para Karen, ¿cuál es la señal de alarma de tiempo en parar el sexo? No, yo creo que hasta puede haber un mes normal y que vuelva Yo antes decía que más, pero ahora no Yo creo que puede ser un mes sin problemas Si hay alguna circunstancia especial de estrés Claro Sí, un mes ya es grave Es grave, sí Oiga, yo sí, claro que es grave Un mes algo pasa Hay amistad, estrés, enfermedad, embarazo Sí, yo digo que un mes tiene uno que entender que algo pasa Pero así a ciegas, hoy no quiero, a la semana no quiero, a las dos semanas no quiero, a los quince días no quiero, al mes no quiero Pero en una relación de largo plazo, por ejemplo, una relación de yo que sé, 20 años, si hay momentos de estrés que se vive Que pueden como, oh, no, qué triste Hay otro extra ¡Otro extra! Extra, extra Repárese, el matri no va a durar Él tiene 80 y ella 20 80 y 20 ¿Cómo dice la canción? 80 y 20 No, pues 80, pues digamos la verdad 80 y 20 es nuestro amor, lo que importa es no Lo que dice la gente 80 y 20 ya es muy exagerado Uy, 80 y 20 es exagerado No hay alegación porque Ya pues, 85 máximo Señor de los números, termina este estudio, mejor Top número 1 Dios mío Prepárese, estas son las señales de que el matri no va a durar La razón más importante es que No va a durar porque usted supo desde el principio lo HP que era Usted sabía que era HP y a pesar de eso se casó con él ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto mi señora? Venga para acá ¿Cierto mi señora? ¿Mi señora? ¿Mi señora? ¿Mi señora? Pero si usted venga, pues que está llegando ¿Qué está lejos? Ya me da malcito ¿Usted sabía? Desde el principio que el tipo era un... Tampoco lo conocí Otro lado a mi exesposo Siempre súper doy jueputa que era Gracias, gracias Usted sabía Siempre lo... Usted sabía y también Claro Siempre el mismísimo La gente igual El mismo perro es siempre Gracias mi señora Un abracito Pero por lo que se casó De pronto el novio no era ese Libra Esta es... Siempre lo supo Ella dijo siempre lo supe El único show de la radio Donde tu corazón no late Libra Llego ¡Llego! Llego